Fronteral de San Cristóbal, tierra de flores bonitas Aquí está su mero mero, yo vengo a ver mis pavitas Vengo de Barquisimeto, buscando a una traicionera Primero se fue a Barinas, hoy dicen que anda en Valera Voy a esperar a la Alaguaira, aquí están los equipajes Nos vamos a Guatemala, ya tengo los dos pasajes Allá por Ciudad Bolívar anduve de petrolero Pero una mala pavita, me quitó todo el dinero Ahora que no tengo plata, a todos le ponen precio La pava cuando es ingrata, te paga con un desprecio Voy a Mérida, señores, yo soy un aventurero Sabes bien que yo te escribo, tú sabes que soy sincero De Caracas, Venezuela, yo les doy la despedida Como quieres que te quiera, si eres falsa y presumida ¡Suscríbete al canal! Gracias.